Hola que tal amigos, bienvenidos a este nuevo video, hoy les traigo el pronóstico para el día martes 1 de marzo del 2022 pero antes vamos con el resumen del pronóstico que les di para el día lunes donde estamos teniendo otra jornada excelente por la primera división de Irán en el partido jugado por Sepasi contra Paikán acertamos en opción menos 2.5 goles, acertamos después de un análisis excelente ya que en los últimos 10 partidos jugados por el equipo local siempre se habían anotado menos de 2.5 goles efectivamente este partido terminó 1 a 1 después por la primera división de Polonia en el partido entre Cracovia y Termálica acertamos en los tiros de esquina en la opción más 7.5 tiros de esquina, hubo 8 corners en este partido luego por la liga de reservas de Bélgica en el partido entre Lomel y Berchot Reservas acertamos en opción, gana Berchot, este equipo ganó 4 a 0 ganó con mucha facilidad este partido, acertamos después de un buen análisis ya que se enfrentaba el líder contra el penúltimo en la tabla este equipo de Berchot venía de 15 partidos seguidos sin derrotas vemos aquí sus últimos partidos, venía bastante bien, confiamos en que iba a ganar efectivamente así fue, ganó 4 a 0 luego en el partido entre Badus y Arau por la segunda división de Suiza acertamos en la opción más 1.5 goles, ganó el equipo visitante 2 a 0 y por último tenemos este partido por la liga mexicana femenina juega Monterrey femenino contra Atlas femenino donde fuimos por la opción, gana Monterrey, este partido todavía no comienza esperemos que también logremos acertar bueno les recuerdo que tenemos la gran promoción dos meses por el precio de uno en el canal VIP de Telegram esta promoción solamente va hasta el día de hoy, hasta el día martes 1 de marzo quedan pocos cupos así que los invito a que aprovechen esta gran oportunidad en el VIP tenemos partidos con cuotas más altas, apuestas combinadas también tenemos asesoría personalizada y cada pronóstico cuenta con su respectivo argumento estadístico para acceder a esta promoción den a escribirme al correo apuestasfullgame.com o al usuario de Telegram y por allí se les pasarán todos los datos comenzamos con el pronóstico para este día martes empezamos con este partido por la FA Cup inglesa juega el Middlesbrough contra el Tottenham vamos por la opción más 1.5 goles tenemos que en los últimos 5 partidos jugados por Middlesbrough siempre se anotaron más de 2.5 goles tenemos aquí sus últimos partidos también en estos últimos 5 partidos siempre anotaron ambos equipos y tenemos aquí sus dos primeros partidos por la FA Cup estos partidos terminaron 1-1 y 3-2 tenemos también los dos primeros partidos del Tottenham los dos terminaron 3-1 así que vamos por la opción más 1.5 goles seguimos con este encuentro por la League One inglesa la tercera división de este país juega a Cherisbury Town contra Rotterham United vamos por la opción apuestas sin empate a favor de Rotterham que también les puede aparecer como empate no válido o empate no acción también tenemos la opción doble oportunidad a favor de Rotterham vamos por este pronóstico ya que este equipo es líder está haciendo una campaña excelente y se enfrenta a Cherisbury que está en la posición 17 de la tabla tenemos que este equipo de Rotterham viene de 10 partidos seguidos sin derrotas como vemos acá un equipo que viene bastante bien así que vamos por la opción doble oportunidad a favor de Rotterham para una cuota más alta apuestas sin empate a favor de Rotterham luego tenemos el partido de Brescia contra Perugia por la Serie B italiana vamos por los tiros de esquina por la opción más 7.5 tiros de esquina para una cuota más alta más 8.5 tiros de esquina continuamos con el partido de Niza contra Versalles por la Copa de Francia para este encuentro vamos por la opción gana Niza esta ya es la semifinal de este torneo y tenemos que este equipo visitante Versalles juega en la cuarta división francesa una liga muy inferior casi que Amateur se puede decir que ha tenido suerte en esta Copa de Francia ya que no le ha tocado enfrentarse a ningún equipo de primera división en octavos de final se enfrentó a Toulouse de segunda división y en cuartos de final jugó contra el equipo de Bergerac Perigord un equipo también de una división inferior se espera que contra el Niza primera vez que se encuentra en esta ocasión contra un equipo de primera tenga más dificultades se espera que el Niza aproveche esta gran oportunidad ya que el Paris Saint Germain está eliminado de esta liga precisamente lo eliminó el mismo Niza este equipo también viene a eliminar al Marsella así que se espera que no tenga problemas contra Versalles entonces vamos por la opción gana Niza continuamos con el partido de Thun contra Zamax por la segunda división de Suiza vamos por el mercado de goles por la opción más 1.5 goles para una cuota más alta más 2.5 goles los dos equipos muy anotadores tenemos aquí el historial de enfrentamientos entre estos dos equipos dos partidos con una buena cantidad de goles con marcadores como 4-1 3-2 3-0 y 3-1 entonces vamos por la opción más 1.5 goles para una cuota más alta más 2.5 goles luego tenemos el partido de Fluminense contra Millonarios un partido que lo han pedido bastante pero antes les recuerdo que tenemos la promo 2x1 en el canal VIP de Telegram esta promoción solamente va hasta el día martes primero de marzo para que aprovechen quedan muy pocos cupos para acceder den escribirme al correo apuestasfullgame arroba gmail.com o al usuario de Telegram arroba fullgame04 con esta promoción pagas un mes y tienes derecho y tienes derecho a estar dos meses en el canal VIP por el partido de Fluminense contra Millonarios vamos por la opción apuestas sin empate a favor de Fluminense que también les puede aparecer como empate no válido o empate no acción a favor de Fluminense un equipo con más jerarquía que juega en una liga muy superior en una liga mucho más competitiva que la liga colombiana tenemos por acá que Fluminense viene en nueve victorias seguidas la mayoría por el campeonato Carioca igualmente es una buena racha ya sacó ventaja en Bogotá así que se espera que en este partido como mínimo terminen empatados tiene la ventaja de jugar como local así que vamos por la opción apuestas sin empate a favor de Fluminense que también les puede aparecer como empate no válido o empate no acción a favor de Fluminense esto sería todo por hoy no olviden suscribirse dar like activar las notificaciones y nos vemos en una próxima ocasión gracias por ver el video gracias por ver el video